El siguiente tema va a aparecer en nuestra próxima maqueta y se lo queremos dedicar a un colega muy especial llamado Joaquín que nos está ahí grabando ¡Un aplauso para el coño! Ese tema se llama Churchill en Yale ¡Un aplauso para el coño! ¡Un aplauso para el coño! ¡Un aplauso para el coño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Fuera el ataque! ¡Han sido muy muy marido! ¡Somos Smasher! ¡En la batería, Elio! ¡En la guitarra, Elíptico, Alejandro! ¡En el bajo, Corlo! ¡Y yo soy Raúl! ¡Muchísimas gracias a todos por venir! ¡Fuera el ataque! ¡Fuera el ataque! No fue el ataque casi ди天is ¡코aso, Verde refersol琜 contra un reto de laiería! ¡Fuera el ataque! ¡Fuera el ataque! ¡Fuera el ataque! ¡Ap應該 de pinnarr juntos... ¡Fuera el ataque! En el PABA ¡Fuera el ataque! Provide al ataqueурot ¡Han Tan que pe Daniel! ¡Fuera el ataque! ¡QueSi! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!